Buenas tardes, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Gustavo Zarove En esta oportunidad les voy a mostrar un caballo de pelo lo uno vero De 1.43 de alzada, sano, de patas, mano, caballo corcuncho De 6 años de edad, muy manso escuela El único inconveniente que tiene el caballo es que no lo tienen que atar porque si no se asienta Pero se asienta y ahí queda Después es manso escuela Un caballo que le pueden levantar las patas, las manos Muy manso, muy manso para andar, lo andan entre 2, 3 personas Caballo nuevo y manso El corcuncho es que tienen el lomo invertido, ¿no? En la jerga campera, digamos, se dice corcuncho Caballo muy mancito, muy mancito Repito, el único inconveniente siempre Él puede estar atado, no hay que sorprenderlo Si por eso le acercan de golpe, él se asienta Se asienta, si no corta, él queda ahí Nada más Pero bueno, para evitar eso, lo queremos mostrar suelto Terriblemente manso, está peludo nomás, tiene feo aspecto por el pelo Está con todo el pelo de invierno, todavía no pelechó Pero bueno, como la mayoría sabemos que este invierno fue bastante Muy, muy manso Fue bastante particular, el invierno, hay caballos que todavía están como este Y como muchos que todavía no han pelechado bien Estamos sufriendo una seca importantísima Por lo menos en todo lo que es la zona de la cuenca al salado Muy manso Manso escuela, salvo por la aclaración de que se asienta Después manso escuela, le pueden echar dos personas arriba Para cualquier tipo de gente, una persona que no sepa andar a caballo Manso y nuevo, fuerte, de pata a mano Van a ver, por lo que dijimos recién, el caballo está acostumbrado Franco Lencilla siempre, siempre suelto Además es un caballo que, unos 53, unos 54 de alzada Pero es un caballo que, con mucha grasa Es un caballo que está cerca de los 600 kilos Es Tiuco A ver, está carezado, ¿qué se hace? Vale a ver, está bien A ver, está carezado, ¿qué se hace? A ver, está manejo A ver Está carezado, ¿qué es lo que más te hace? Los abuelos Ch� Eddy Y Este Gracias por ver el video. Este es el freno que usa, puente bajo, bocado entero y puente bajo, y patas cortas también. Caballo manso, algún problema en la postura del freno. Es un caballo que no tiene trabajo, no conoce el trabajo. Es un caballo de temperamento muy tranquilo, muy tranquilo. Caballo que puede estar suelto, que no sale de lomo duro, incapaz de tirar un salto. Simplemente lo único que tiene que es el caballo, para que lo sorprenden, se asienta, nada más, atado. Pero, conociéndolo y no sorprendiéndolo, el caballo no se asienta. Y si se asienta, repito, corta y queda ahí nomás, y si no corta, que no gana, pega una sentada y se vuelve al palo, digamos. Es un caballo muy tranquilo. Caballo que no tiene gran trabajo en hacienda, no es un caballo que, digamos, por su temperamento, un caballo tranquilo. Pero responde a todo, se adapta, digamos, al jinete, pero no es un caballo despierto, digamos. Ideal para gente que no sepa andar a caballo, teniendo la precaución de la sentada, teniendo esa precaución. Y como cambia en Sillao, que casi ni te das cuenta que es corcuncho. Cambia del día a la noche en Sillao, va suelto. Bien, tranquilo. Bien, sé, voy a ir. Perdona. Este es el canal de No sé ni si no lo mira un caballo Muy, muy manso de lobo El único inconveniente que tiene el caballo es si lo atan fijo Que se pegue una sentadita, nada más Después es un caballo tremendamente manso No se sorprende, no se asusta Fíjense la mansedumbre y el tamaño que tiene Más difícil no se podía montar Tremenda la mansedumbre Y un caballo nuevo Van a encontrar en la tienda Van a encontrar la foto del diente Y de la lengua También se encuentra en Carlos Ken Propio en la estación de Carlos Ken Se van a punchar ahora No se que ni pelota le da nada Se queda quieto el caballo esperando No se queda quieto el caballo No se queda quieto el caballo No se queda quieto el caballero El Espíritu Santo Muy mansito, muy mansito de lomo Muy mansito, muy mansito de lomo